Está bárbaro, está muy rejuvenecido, ¿viste? Tendríamos que preguntarle que... La chivita de acá es la chivita de esa. Mariana, ¿le preguntaste qué opinó de tu foto? ¡No! ¡No, no! Mejor no, mejor no. ¡No, que la ve en vivo, por favor! ¡Que la ve en vivo, por favor! No viste la foto, no, no, no. Prefiero no ver la cara del lugar. No, no, no. Sí, por favor. ¿Qué lindo? Lucas, mi preguntar, dice, por favor, no me quiero perder este momento. No, yo tampoco. Yo sí, prefiero perdérmelo. Ya le dieron micrófono. Ya tiene micrófono. No le dieron ninguna guaranga. ¡Diality, Diality! ¡No, muestren más la foto! ¡A mí no! ¡Mirá la cara! Muy bien, Marianita, ¿eh? Basta, basta con la foto. Estás crecidita, Marianita, estás crecidita. Estás crecidita. ¡Mira la cara de baboso! ¡Qué joder! Estás crecidita, ya me queda mala esta edad. Eras, pero yo estaba viciosa, pero estás crecidita. Ahora está dentro. Aparte, Lugar, vos sos el negro, me conocés desde muy chica. O sea, vos podías dar fe que yo tenía mis curvas. O sea, no tenías que decirlo. No tenías nada, Marianita, pero ahora... Dale, Lugar, si vos te metiste adentro de un pote de queso crema, que yo me lo acuerdo perfectamente... ¿Y qué hizo, Mariana? Lo voy a contar, lo voy a contar. ¡Contalo! ¿Lo puedo contar, Lugar, Chu? Hay gente meletana. O traería problemas familiares. No, 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 no. Ya a esta altura no tengo más problemas. Ya caducó. No, ya caducó, pero bueno, lo que pasa es que Lugar, Chu, uno le perdona todo, ¿no es cierto? Pero yo trabajando en este canal hace muchos años tenía que hacer un aviso de un pote de queso crema que aparecía en vivo el pote. Venía caminando, pero un pote gigante, una persona adentro, que era siempre el mismo, venía y con bracitos y piernas se ponía al lado y yo le saludaba al pote, qué sé yo. Y un día entra el pote y me empieza como a... Un pote, un pote. O sea, yo estaba en un plano corto y el pote me agarraba de atrás. Un pote franelero. Un desubicado el tipo que metieron acá adentro. O sea, qué horror. O sea, ¿cómo se lo digo? Es un desubicado total y mano y mano y mano. Y cuando cortes le digo a mi productor, a Omar, me lo mando un beso y digo, pero escuchadme, digo, ¿quién eres? Es un horror esto. ¿Quién mandaron? Y sale Lugar, Chu, de adentro del pote. Traspiré también ahí adentro. Te voy a decir algo, Lugar, Chu. Yo me debería haber dado cuenta porque estaba enano el pote. Era mucho bueno. Sí, porque ella es la mujer montaña. Te quiero, Lugar, me encanta que estés bien. Lugar estuvo tres meses afuera, lo operaron y todo, pero está esplendido.